Que pasa Mierda Que pasa bricomaniacos Bienvenidos Bienvenidos Brian está en Zaragoza Conmigo Yo no estoy en Zaragoza Pero lo estaré El tema es que os iba a hacer Ha puesto en Twitter Que os iba a hacer un video de puta madre Pero que el Vegas le ha dado por culo Ya sabéis que Brian sube muchos videos Lo hace muy bien Es un youtuber de muchísima calidad Lo hace muy de puta madre Pero no ha podido ser esta vez Y como yo estoy con él en Zaragoza Pero todavía no Estoy pero O sea cuando estáis viendo esto Yo ya estoy allí Y él también Él está ya casi allí Pero yo no Entonces le he dicho Oye mira Que tengo un hora y pico Que estoy aquí aburrido Déjate Te hago un video de puta madre De hecho le voy a decir ahora Le voy a decir ahora Le voy a mandar un privado En el Twitter Hola Soy Riot Support Port Por favor Mándeme Así que os voy a hacer un video de puta madre ¿Qué hacéis en el canal de Bri? Calo Duty No puedo jugar a la Calo Duty ahora Tengo poco tiempo Tendría que montar la PVR Os puedo enseñar mi PVR Mira Con esto se graban los clips Es muy grande Este cable Pesa como Kilos Con esto se graban los clips Con esta mierda Tiene esto como 10 años Ya casi Costaba una pasta En su momento esto era lujo Pasamos de las Dazzles A la PVR Esto era un lujo Y ahora ya no van una mierda Porque va por componentes Y la Play 4 y demás Van con Con HDMI Hostias Tengo que conseguir un algato Un algo Esto Esto ha sacado unos clips Habéis visto Rapture 3 Habéis visto Rapture 3 Rapture 3 está en el montero con PVR Con PVR Rapture 3 Voy a ver unos Voy a ver unos clips del Brian A ver ¿Qué está pasando? Aquí ¿Dónde coño están estas cosas? A ver R3 ¿Qué me encuentras? Ordenador Madre mía Está la versión vieja de Rapture 3 ¿Rapture 3? Yo lo voy a estar viendo ahora Y hablamos Esto es una videoreacción Este montaje está de puta madre Es lo mejor que se ha hecho Adiós Hasta luego Está al máximo esto No pasa nada Ya está bien Rapture 3 Montaje de puta madre De los Quiscopes Esto lo empezamos en Pues en 2011 supongo Fue cuando terminamos Rapture 2 Que fue el verano de 2011 Dijimos Go Esto es del 2014 A ver Lo mire Que puta cuadra de dance Adiós Es de El 1 de marzo de 2015 Ha cumplido dos años Me cago en Dios Desde 2012 hasta 2015 Son tres años Que esto ha sido editado muchas veces Mucha gente se pisa No Lo dejaste y ya está No Durante esos tres años Yo hice un montonazo de versiones de esta mierda Dimf también empezó a editar esta mierda Hubo un montonazo de historias Y finalmente Creo que fue verano también No sé Hubo una temporada que dijimos Venga Se va a hacer esta mierda Y estuvimos brillo jugando un huevo Un puto verano entero Ahí sale Chochito Chochito Otro gran montaje Mira aquí de Dimf Está acojonante Qué nivel Qué maestría Ahora ya no me apetece hablar Me apetece verlo Bueno suficiente de las totes Que voy a poner mayor al final Nada ¿A qué le gustan los chavones? ¿Qué le gusta el Black Oster? Pues aquí no hay eso Ya se acabó Ya no Se acabó ¿Sabes? Se acabó Ya no hay Espérate Voy a mal abrir Hombre Amelo Beryan Déjame Déjame tu internet Que te esté haciendo un vídeo De puta madre Que me dé Que te deje el qué? Tu cuenta Ah, que en serio? Que sí Te estoy haciendo un vídeo De puta madre Todo guapo Para que van a decir la gente Madre mía Qué gran vídeo ha hecho este señor Vale Pero creo que no es ir De las Bueno El SMS De verificación De los pasos Y eso Yo te lo daré ¿Qué dices? Que voy a entrar en tu cuenta No en la NASA ¿Qué hago para entrar? Con dosis Gracias Bri, ya vámonos A ese punto llego Siguiente Bien, piso ¿Qué te enseñan? Te voy a entrar Es bastante Oh Dios Tus contagiñas de mierda No, por favor Sí, Felipe, sí A ver, venga Te vas a tocar Me he hecho salir fuera Para poder ver el interés ¿Pero qué es esta mierda de contrasaña? Pero que estás enfermo de la cabeza Dos estés verificación Vete a tomar por culo Ahora soy Bri Oficialmente Tengo poderes sobre este universo ¿A qué juegan los chavales ahora? Es que los Calloutis nuevos no los he catado El nuevo tiene buena pinta, en verdad No se ha visto nada de Gameplay Pero el hecho de que no te da saltos ni movidas Habrá que ver si funciona eso Que eso, que Si estáis en Zaragoza Estamos, este y yo, allí mañana Hoy No lo sé Yo esto lo voy a subir ahora Y me voy a pirar Entonces mañana Yo he estado por la tarde Y el domingo entero Hay una movida de De videojuegos De estos de Del LOL Que es un torneo Alguna historia Vamos allí Que están Están IGM Gran canal Están Pues los casters y esas cosas Y habrá gente y tal Si queréis ver a Brenda Pues igual lo suyo Si estáis en Zaragoza Es que os paséis por ese lugar Y le busquéis Sería más o menos La cosa Buenas noches Buenas noches No sé si Britney Tiene un outro La verdad es que Como no sube mierda Ahora mismo este tío Pero vamos Vamos a suponer que no Voy a poner una pantalla En negro de puta madre Con alguna imagen Reconocible Y ya estaría Y eso Va a ser un vídeo espectacular Hasta luego Tengo que quitar esto en 10 minutos Que me tengo que ir a la puta mierda In the end It doesn't even matter If I trust In you Pushed as far as I can go Ayayo Ah, chalo, chalo